Bueno, como no sabía muy bien del qué, he sacado cuatro copias de cada una. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. 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 Pues vamos a empezar por el paloteo de montaña. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver el de montaña. Vamos a ver. Vamos a ver la primera parte. Vamos a ver. 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 Vale. Como estructura, nos toca de la siguiente manera. Hace la A, B, volvería a la A, y de la A pasaría a la parte C, a la última. Y luego vuelven a la A. Es decir, la parte C, la última parte, y la A del medio, pues se hacen una vez. Vamos a hacer la última, ¿vale? Dos, y, 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 y. Y, 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 y. Y, 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 y se acabaría ahí. Pues, aunque tengas la estructura, la introducción con esta parte, empezamos arriba, parte A-B, A-C, y se acaba la A. ¿Sí? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Yo haría... Yo haría... Sol, do, do, re... Cuando yo hice la segunda parte, ¿vale? Yo haría... Sol, do, do, re, mi... En el sobrero le hacés mi... Mi, do, do, re, mi... Esta corchea es como... De hecho, es la última corchea en cada compás de cada pentagrama, ¿vale? El último compás de cada corchea es la segunda parte Si hay un sol grave Yo haría... Mi, do, do, re, mi... Yo preferiría hacer el sol... Do, 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 re, mi... Me cuadra más incluso harmónicamente Pero... Pero está dentro de la correa Sí, pero bueno... A mí me cuadraría más un sol porque estaría dentro de la correa dominante y es como... Pam, pam, ¿sabes? a nuestra sensación El de mi, este efecto queda un poco más apagado, ¿no? Pero bueno, lo hacen así Pues vale, pues vamos despacito Vale... ¡Suscríbete al canal! 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 Mi, do, do, re, mi, mi, re, re, mi, do. Mi, do, re, mi, do, re, mi, do, re, mi, do. 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 Mi, do, re, mi, do. Mi, do, re, mi, do, re, mi, do. Mi, do, re, mi, do. Mi, do, re, mi, do, re, mi, do. Mi, do, re, mi, do, re, mi, do, re, mi, do. Mi, do, re, mi, do, re, mi, do. Mi, do, re, mi, do, re, mi, do. Mi, do, re, mi, do, re, mi, do, re, mi, do, re, mi, do. Y, do, re, mi, do, re, mi, do. Do-do-do-si-le-do, do-do-si-le-do, Se grande, do-do-do-si-le-do-si-le. ¿Cuándo estás ahí? ¡Gracias! 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 Y no puedes apilarlo bien. Bueno. Otra vez acabamos la coletilla. Sí, la, sol, fa, mi, do, re, mi, fa, la, fa. ¿Vale? La, fa, la, fa, la, fa, la, fa, la, fa. Al final el motivo del semipoche es que realmente está salido. Por lo tanto. Es una noche de sesión. No. Sí. ¡Ah, sí! La Biblia 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 La Biblia